Música Con todos muy buenos días, agradeciendo a la mesa de honor que nos acompaña el día de hoy, agradeciendo la participación de los invitados, de nuestros estudiantes. Para nosotros esta es una fecha memorable en nuestra institución, en la Universidad de Ciencias y Humanidades, dado que a través de un compromiso entre el Ministerio de Salud, a través de sus representantes en el Cono Norte y nuestra institución, hemos establecido una serie de trabajos vinculados al tema de la salud familiar y comunitaria. Con las actividades de los otros restaurantes del OCH, con el apoyo de la licenciada, hemos trabajado, este es el mapa general del establecimiento de Río Santa. Nos hemos enfocado más que todavía en esta parte, en el sector cuarto, acá es donde nosotros hemos trabajado y el siguiente mapa es el mapa de la sectorización, donde hemos hecho los censos y también las fichas familiares. Sobre toda esta región se ha trabajado toda esta zona. Nos hemos dividido por cada grupo y a cada grupo le hemos delegado una determinada zona que tenía que trabajar. ¡Suscríbete al canal! Ustedes han dado el primer paso y le han dado una tarea bastante amplia a mis colegas, a todo el grupo humano que trabaja en el Centro de Salud Río Santa, que está identificado como salud, pero sin embargo las fuerzas y los recursos son insuficientes. Y ahí es donde también entran a tallar de muy buena manera todos ustedes. Yo les agradezco la atención, los felicito por el trabajo y reitero las felicitaciones a la Universidad por este excelente compromiso para la formación del personal de salud y don. Muchas gracias.